Hoy me nace nuestro can, en mil bellas melodías, nuestra casa es poesía en Navidad. Anumbrado está el jardín, llegaron los reyes magos, han traído un presente para mí. Hoy cantaremos al rey del universo, le llevaremos ofrendas a Belén. Y esta canción, que es nuestro sentimiento, al niño Dios, al niño Emanuel. Hoy me nace nuestro can, en mil bellas melodías, nuestra casa es poesía en Navidad. Anumbrado está el jardín, llegaron los reyes magos, han traído un presente para mí. Hoy cantaremos al rey del universo, le llevaremos ofrendas a Belén. Y esta canción, que es nuestro sentimiento, al niño Dios, al niño Emanuel. Gracias. 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 Gracias.